¡Viva el canto siempre bello, que con mágico destello, ilumina el corazón, que se estreche en nuestras manos, y que el píritu los hermanos eternis en nuestra unión. ¡Viva el canto siempre bello, que con mágico destello, ¡Viva el canto siempre bello, que con mágico destello, ¡Viva el canto siempre bello, que con mágico destello, ¡Viva el canto siempre bello, que con mágico destello, ¡Viva el canto siempre bello, que con mágico destello,